¡Sí, señor! ¡Aquí es el resto! ¡Sí, señor! Al menos 300 manifestantes que se identificaron como estudiantes, además de un grupo de familiares de los 43 jóvenes desaparecidos, se enfrentaron a un grupo de policías antimotines en las afueras del Aeropuerto Internacional del Balneario de Acapulco, uno de los más importantes del país. Todo esto para alzar sus voces en los momentos más difíciles que atraviesan los aztecas por la desaparición y presunto asesinato de los estudiantes en Iguala, Guerrero. Llevamos más de 40 días exigiendo, marchando, haciendo plantones y esa fue una acción que se tomó en conjunto con los padres de familia por la exigencia de la aparición de nuestros 43 compañeros con vida. Esa es la razón para ejercer presión ante el Estado de Guerrero y ante el gobierno federal porque ellos fueron quienes se los llevaron y es por eso que se hace la toma del aeropuerto para exigir la aparición de nuestros compañeros con vida. Esto se suma a las marchas y enfrentamientos mezclados con un descontento popular del fin de semana. El viaje del presidente Peña Nieto a Asia y Australia lanzó más leña al fuego. Le importa más irse a otros países para arreglar problemas que supuestamente lo pueden caracterizar así para tener un México un poco más adelante cuando solamente no ha habido avance en esto. Estaremos aquí hasta que se dé resultado o más que nada justicia a los compañeros caídos. Esto a pesar de la promesa de Peña Nieto de dar con los responsables y seguir combatiendo la violencia. A los padres de familia de los jóvenes desaparecidos y a la sociedad en su conjunto les aseguro que no cejaremos hasta que se haga justicia. Con firme determinación el gobierno de la república mantendrá los esfuerzos para el total esclarecimiento de los hechos. Mientras tanto los padres de los jóvenes desaparecidos prometen no bajar la guardia hasta que las investigaciones determinen con pruebas científicas el destino de los 43 estudiantes. Queremos pues, no nada más queremos palabras, queremos que nos los digan o que lo veamos pues, queremos pruebas, no queremos que nos digan eso. Son momentos para nosotros de sufrimiento, de angustia, de desesperación. Ni pruebas, ni los cuerpos, ni nada. ¿Cómo puede ser posible que él pueda decir que ya son ellos, que ya los encontraron y que eso no? Para nosotros siguen siendo vivos, que los busquen en vida. Yo siento que estaban dejando pasar tiempo, más que nada tiempo para que la reacción de la gente no fuera tan fuerte. Presuntos sicarios del narcotráfico detenidos confesaron que los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre están muertos y sus cadáveres fueron incinerados.